Música Es el posicionamiento sobre el proyecto de decreto que reforma el artículo 18, inciso A de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales y el proyecto de decreto por el que se declara el año 2014 como año del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. A lo largo de nuestra historia pueden identificarse varios grandes momentos que han marcado profundamente la vida de nuestra nación y han sido determinantes en cuanto a los derroteros por lo que el país transita. La guerra de independencia, las batallas libradas por los liberales en la época de la Reforma y la Revolución Mexicana son, sin lugar a dudas, los tres grandes eventos políticos sociales que se constituyen como las piezas clave para entender la configuración del México contemporáneo. En el contexto de la guerra de independencia de cuyo inicio conmemoramos un bicentenario apenas hace tres años, se enmarcan los dos acontecimientos a los que aluden los proyectos de decreto que hoy estamos discutiendo y que junto a la publicación de los sentimientos de la Nación se erigen como tres de los momentos más trascendentales de la lucha por la libertad del yugo colonial. Se entiende, pues, que entre la instalación del Congreso de Anáhuac en la Villa de Chilpancingo en septiembre de 1813 y la promulgación de la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, existe una línea de continuidad. En ese periodo de poco más de un año de duración, lapso muy corto pero extensamente prolijo, tuvieron lugar acontecimientos que hoy en día siguen repercutiendo en la vida jurídico-política de la Nación. Las ideas contenidas en los tres documentos que vieron la luz en el periodo de 1813 a 1814 son la base sobre la que se funda la actual organización del Estado mexicano. Es decir, que sobre el acta de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional, los sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán se erige el país libre, soberano e independiente que hoy somos. A través del Acta de Independencia de la América Septentrional, dada a conocer el 6 de septiembre de 1813, la Nación mexicana se reconoce como tal y expresa su deseo de contar con voluntad propia, de ser libre y de alzar la voz para salir de la opresión en que había vivido, al declararse libre e independiente de cualquier otra nación. Entonces se reconoce implícitamente como una nación diferente a la española. Con ello, el levantamiento iniciado en 1810 deja de ser una guerra civil entre criollos y españoles para adquirir más el carácter de una lucha por la independencia. Por otra parte, hablar de los sentimientos de la Nación es hablar de uno de los textos políticos más importantes de la historia de México. En él, se esbozan de manera general las líneas de proyecto republicano que quedó plasmado en la Constitución de Apatzingán. En ella se establece que queda prohibida la esclavitud, que la ley debe ser igual para todos, que la soberanía reside originariamente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta por diputados elegidos por los ciudadanos, que el pueblo, a través de sus representantes, tiene la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más le convenga y que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no deben ejercerse ni por una sola persona ni por una sola corporación. Como puede verse, además de la organización republicana del Estado que propone y el establecimiento de libertades civiles, entre ellas la de autodeterminación, los documentos del periodo 1813-1814 tienen un profundo contenido social en concordancia con el pensamiento político de José María Morelos y Pavón, la figura que destaca de la segunda etapa de la guerra de independencia para que quien la lucha por la libertad tenía el mismo valor que la lucha por la igualdad. Morelos deseaba imprimir el movimiento de independencia una legitimidad más profunda. Por ello, inspiró al Congreso Constituyente de Anáhuac a que elaborara una constitución para la liberación de la América septentrional y estableciera una nueva organización política fundada en la igualdad. Finalmente, cuando se analiza el periodo 1813-1814, no se puede dejar de señalar la enorme lección de compromiso de ética y de patriotismo que nos legaron los constituyentes de Anáhuac. Así mismo, a pesar de encontrarse en medio de una guerra que los orilló a trabajar bajo las condiciones más adversas y precarias, fueron capaces de elaborar un texto constitucional tanto entonces como ahora de incalculable valor para la nación. Conmemorar la obra de los próceres que formaron parte del Congreso de Anáhuac y cuyos esfuerzos se vieron cristalizados en la publicación del Acta de Declaratoria de la Independencia de la América septentrional, el 6 de noviembre de 1813 y la promulgación de la Constitución de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, es un acto que fortalece nuestra identidad nacional, afirma nuestro patriotismo y genera conciencia entre los mexicanos de la importancia de comprometerse con el interés supremo de la nación y de darlo todo por ella. En virtud de lo anterior, en el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista votaremos a favor de dichos dictámenes que reforma la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales para conmemorar la promulgación del Acta de Declaratoria de Independencia de la América septentrional. Apoyaremos asimismo el proyecto de decreto que declara el año 2014 como el año del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias a todos mis compañeros diputados por su atención. ¡Más información! ¡Gracias! Gracias.